Eso, a ver que venga otra, otra retadora, otra retadora Alguna damita que quiera retarlo, a Juan Carlos Eso hay reto, si lo que quien quiera Está claro, venga, venga, venga señalos Hay dos Ahí, ahí, ahí Del Chira eres la perla, Sultana de la Sultana Mis paquitas, mis paquitas Recuerdo su marinera, su mosita palocana Paseos en las canolas, al calor de la mañana Aunque lejos, yo me encuentre donde olvidar su llana Eso, algún caballero que me preste un pañonito Recuerdo su tijerito, en casa de la Colón En un seco de chabelo, en silao de la cintura Vamos ahí Sabor, un sabor de claro, servida y dulce Miriguando además, de su sediche En la valla y en el blanco En casa de la Cristina, también con un devallón En casa de la Cintura, en la Cintura, en la Cintura Y en la Cintura, en la Cintura, en la Cintura Debe volver a mi tierra Enca de mi gallana Recordando a mí los tiempos Hasta la muerte paisana Las chichas se sirven en poto La cerveza en vaso Hacemos un cambio y yo le doy el vaso Tengo tiempo toda la noche Eso Qué bonito Recuerdo su pijerito En casa de la Coloma Rico y seco de chavero Y la o de la sucona Sabroso sabor de claro Servido en Chihuahua además De su ceviche Caballa y peño blanco En casa de la cocina Y también con el baño Acá se llama Rafaela Con melena y la succión ¡Ajá! ¡Erebo en la pitiés! 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 ¡Erebo en la pitiés!